Bien, hace un par de días recibimos una excelente noticia y es que el ceviche, nuestro plato, bandera, ha sido proclamado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO y qué mejor que celebrarlo de esta manera, por eso es que hemos traído a Antonio Durán del restaurante de Carlonchito, perdón, ya le estoy cambiando, tal vez el próximo restaurante, el proyecto es el nombre y por eso nos va a preparar en vivo el ceviche. Ya, ahora qué tal, bien, muchas gracias por la invitación, en realidad me siento muy feliz por el tema de ese reconocimiento que se ha ganado en nuestro plato bandera, ¿no? En el cual, en diversos sabores y colores, en nuestro territorio peruano, podemos encontrar, bueno, y aquí vamos a preparar uno de ellos, digamos, ¿no? Vamos a la obra, Antonio, vamos. Aquí ya tiene sal, ya tiene ají y culantro, ese es el principal, básico, digamos, en una receta de un ceviche, ¿no? Sal, ají, culantro, ese es el básico. Y aquí le vamos a dar limoncito, ¿no? Un limoncito. Y tiene que ser de limón, ¿qué clase de limón? Porque a veces que le echan este ácido que no debe ser consumido por las personas. Normalmente son limones, digamos, pintones, digamos, normalmente el limón viene de nuestro norte. Pambolante. Exacto. Ajá. Ya, y en el cual, siempre hay que tratar de no exprimir al 100%, ¿no? Siempre algo suave, nomás un 75, por ejemplo. Para que no salga ese amargorcito, ¿no? Característico del limón. Algo de la, eso de la cáscara, ¿no? Que va a hacer que nuestro ceviche amarre. Ajá. Ya. A ver, entonces, luego del limón. Ya está comestible. Ajá. Podemos que el ceviche es cinco ingredientes, hermano. Viene el pescado, viene la sal, el culantro, ají, sal y el limón. Y esta denominación va a revalorar este plato bandera que es consumido por miles y miles de personas. Incluso los turistas que llegan aquí vienen de frente por el cevichito. Claro. Abrimos cancha, abrimos cancha. En realidad, más allá de que nuestra jornada, nuestra mía, ella es bien reconocida en el mundo, nos llena de mucho orgullo, digamos, ¿no? Que nuestro plato bandera, el ceviche, esté, digamos, nominado, esté sacando la cara, como dicen, ¿no? Con nuestro Perú. Y eso va a permitir que, digamos, que más turismo fomente, ¿no? El ingreso a nuestro territorio, ¿no? Y nos ayuda bastante a nosotros. La preparación y el consumo de ceviche es lo que ha destacado UNESCO. Yo me quedo con unas palabras de Mariana Escobar de FAO. Y es que el ceviche significa unión. La unión del pescado y el limón del norte, del camote y la cebolla, de la zona sur, del choclo y de la cancha que vienen del centro, los ajíes que en muchos casos vienen de la Amazonía. Es decir, es la posibilidad de aglutinar la identidad del Perú en un solo plato. Eso es muy cierto, ¿eh? Es muy cierto. Digamos, ¿cómo ha sido formado, no? Como usted bien mencionaba, todo ese tránsito, digamos, que tenemos que recorrer para que se vea el pescado en el plato, ¿no? Está la canchita, está el camote, está el ají, está el pescado, todo, digamos. Somos muy generosos, digamos. Tenemos esa bendición, ¿no? Pero también hay ceviches de la costa, sierra y selva. Y aquí nos has traído una muestra, por favor. Claro. Escríbenos. O sea, digamos, y más allá de eso también, nosotros los peruanos somos traviesos. Nos gusta, digamos, experimentar. Nos gusta, digamos, siempre sacarle la vuelta, digamos, a la receta tradicional. Crear, ¿no? Exacto. Y, por ejemplo, aquí tenemos este de aquí. Yo le voy a ir sacando la vuelta del plato, más bien. Aquí, por ejemplo, hemos querido resaltar el plato del sur, los camarones. Ah, los camarones. Este lo hemos hecho en crema rocoto, auténtico allá arequipeño, pues, ¿no? Ajá. ¿Y este de aquí? Este es un típico norteño. Ya es ese ceviche de caballa con huesito, digamos, con su zarandaja, con su yuca. Con la zarandaja. Ya característico en el norte. Que le ponen al ceviche su zarandaja y queda espectacular. ¿Y este de aquí? Aquí nos hemos ido un poco al centro, a la sierra nuestra, de nuestro Perú, ¿no? Hemos hecho, digamos, un ceviche con trucha. Ah, por eso que vemos el pescado así un poco rosadito, naranja, ¿no? Un pescadito rosadito con su papa y su choclo así, tipo mismo sierra, bueno. ¿Y el que ya probó, Fernando? Que me estoy comiendo, ¿de qué es? Ya, Fernando seguido por el limeño, pues, ¿no? Con la costa, ya, digamos, ¿no? Con picante. Además, mira, esto. Si te das cuenta, mira, interfiere también mucho el tema de los colores pescado, digamos, las costumbres, ¿no? Aquí en Lima, por ejemplo, muchos consumen el tema del pescado blanco. Digamos, hemos utilizado un corvina, en el cual viene acompañado con sus camotes glaseados y ya más sofisticados. Y no sé si a todos les pasa, pero cada vez que están exprimiendo el limón y preparando el ceviche, uno empieza a salivar, ¿no? Las glándulas aquí empiezan a salivar. Y, según tu experiencia, ¿qué piden? ¿Con menos picante, bien picante? ¿Cuál es la preferencia del público? En realidad, yo creo que, como dicen, un ceviche sin ají no es ceviche. Ah, caramba. Es siempre agregarle un poquito a su toque. Este cevichito de acá es el ceviche de nuestro director de televisión, Paul Rodríguez, el de Conchas Negras, que te da, dicen potencia. ¿Eso es verdad o no? Así dice. Vamos a ver si da potencia. A ver, a ver, a ver, mientras tanto... Yo voy a probar, yo me voy al de la sierra, a probar el de trucha. Y bien sutil, bien suavecito, o sea, no tiene, digamos, sabor intenso. Con cuchara, además. Recordemos que la trucha es un pescado de agua dulce, ¿no? O sea, eso es de crianza. Y ahí también tenemos un ceviche de Conchas Negras, algo, digamos, emblema de la selva, de los esteros de tumbes. Los manglares. Está espectacular. Pero sí que pica. Igual forma, no queremos dejar atrás ese ceviche de carretilleros. Ese ceviche que hemos comido al paso cualquiera de nosotros. Claro que sí, ¿no? Y que ha dado trabajo también a muchas personas. Claro. Este es con pota. Exacto, pota y pota. Ceviche y chicharrón. Ajá. Digamos, es lo que tú encuentras en la carretilla, digamos. Y así han salido adelante muchísimas personas que empezaron, ¿no? En carretilla y ahora tienen sus restaurantes. Claro, es como que una ventanita, ¿no? Es la vitrina para, digamos, como para mostrarte y el empuje que le pones, la pasión, la dedicación, para arriba, ¿no? Claro que sí. Es la mano, digamos. Antonio, ¿dónde te encuentra el público que quiera comerse un buen ceviche este fin de semana? Largo a propósito también. Les invito a visitarnos en el Guarique Calonchito, en la avenida Tarapacá 217, en Esriman, altura del Colegio Ricardo Bentín. Claro que sí, bueno. En el horario de 8, no, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Hoy feriado van a atender, me imagino, de hecho, con mayor razón, porque va a ir más público seguramente a disfrutar un buen ceviche. Así es, es un gran motivo para visitar el Guarique Calonchito. Claro que sí. Qué delicia, la verdad, qué delicia. Y qué bendición tener un mar como el peruano, que te da todas estas variables para producir platos fríos como los ceviches, pero también platos calientes, ¿cierto? El ceviche es nuestra bandera, pero es el primero de tantos platos que nos regala nuestro mar. Sí, en realidad, digamos, tenemos diversos potajes. Tenemos la dicha de, digamos, de tener costa, sierra y selva y un mar muy generoso, digamos. Y entonces, digamos, a veces los mejores productos lo exportan, pero siempre tenemos algún producto que queda para nosotros, para compartir. Muy bien, Antonio. Muchas gracias, entonces, por acompañarnos esta mañana y mostrarnos la bendición del ceviche, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. 9.53 en tu zona, en arriba, que está Andia Marinkovich. Tiene información en vivo, Andia.